En la reconstrucción de Los Cabos, hasta los niños se suman a la causa. Marvin tiene 10 años y junto con su hermana Carla, de 9, levantan un nuevo hogar. Ayudar a mi mamá. ¿Qué hiciste? Ayudarle a hacer la cerca. ¿Te costó trabajo? No. Hay que echarle ganas. Sí, eso sí hay que echarle muchas ganas. Nos dejó a todos sin nada, devastados todos. Y aquí ahorita estamos construyendo aquí la barda, porque en la noche no se aguanta. Marvin carga las tablas, toma el martillo y se pone a trabajar. A su corta edad, toma el papel que desempeñaría su padre, quien ya no está. Me están ayudando a hacer la cerca aquí desde la mañana, de que nos levantamos. Estamos echándole ganas aquí, con lo poquito que nos dejó, pero le estamos echando ganas. Marvin y Carla no solo colocan la barda, también levantaron la vivienda donde hoy duermen. Primero pusimos las láminas y luego ya empezamos a tapar, porque nos caía agua. Un orgullo. Dormí tranquilos. Y este... Que ya no nos gotea el agua. Eso es el orgullo que me da a mí. Que ellos no se pueden mojar. Y ya, como ya están tapados los hoyos de su lámina, es lo que me da un orgullo. Y orgullo que ayudaste a tu mami. Sí, también le ayudé a hacer aquel cuartito que está allá. Esta es la comunidad del Vado, en San José del Cabo, una de las más afectadas por Odín. Más de 1.500 personas resultaron damnificadas. Hay que seguir teniendo fe y pues le digo a toda la gente que pues ánimo, hay que salir adelante, la vida sigue y tenemos por quien luchar, que son nuestros hijos. Marvin y Carla no se detienen. Hoy son el ejemplo para una comunidad que quiere salir adelante. Y como ellos, hay otros que ponen todo su esfuerzo para rescatar a los cabos. Un Casa 295 sobrevuela el territorio mexicano. A bordo viajan guerreros. Es la una de la mañana y la labor de la Fuerza Aérea Mexicana no termina. En estos momentos se trasladan poco más de cuatro toneladas de víveres hacia las zonas más afectadas de los cabos Baja California Sur. Son decenas de elementos que trabajan cada hora. Muchos de ellos no han visto a sus familias, no han dormido. Sin embargo, ellos aseguran que la labor que realizan en este momento vale mucho la pena y es el apoyo a quien más lo necesita. Llegan a los cabos e inmediatamente se ponen a trabajar para ordenar las despensas. Amanece y es momento de repartirlas a quienes más lo necesitan. Sí, los víveres que usted dona están llegando a su destino. Nos estamos echando las manos porque los cabos van a volver otra vez y tiene que ser el mismo. Tiene que serle el mismo con la ayuda de todos y unamos fuerzas y a salir adelante. Marvin, Carla, la Fuerza Aérea Mexicana, usted. En la reconstrucción de los cabos todos son indispensables. Así que manos a la obra. Desde San José del Cabo, Edgar Andrade en las imágenes. Oscar Hernández, Proyecto 40.